¿Cómo estás, chicas? ¿Seguimos para adelante? ¿Qué tal estáis? Muy bien. No sé. Médico. Grabar vídeos. Yo creo que eres una persona importante de BBVA. Trabajad con ordenadores. Sí. ¿Queréis que os dé una pista? Sí. Pequeñita, ¿eh? Pequeñita. Protejo a las personas y a la empresa. Eres una de seguridad para entrar. ¿Os doy otra pista? Sí, por favor. Sí. El laboratorio tenía cantidad de cables y muchos ordenadores muy grandes. ¿Os doy una segunda pista? Yo me preocupo por saber qué procesos son importantes para los clientes. Y resolver problemas con tecnología. ¿Te doy otra pista? Sí. Pues trabajo en ciberseguridad. Yo creo que he estudiado matemáticas y ciencias. Inventora. Inventa de aplicaciones. Ay, que se va acercando un poquito. Ingeniería. Eso es, ingeniería informática. Vale. ¿Qué os he estudiado? He estudiado ingeniería informática. ¿Y qué tienes que estudiar para hacer ese trabajo? Soy ingeniera de telecomunicaciones. Mola. No solamente es trabajar, abrir un ordenador y arreglarlo, sino que es muchísimas oportunidades de poder trabajar en muchos ámbitos. ¿Había muchas mujeres en tu carrera? Pues éramos dos. Dos chicas. ¿Solo? Estábamos cuatro mujeres en clase solamente. ¿Y los demás? Cuatro. ¿Todos chicos? Todos chicos. Eso es poquísimo. Es muy poco. Cuando luego me fui a trabajar, tampoco había muchas más chicas. ¿Por qué siempre tienen que ser chicos y no chicas en los ingenieros? Pensamos que es más de chicos porque no conocemos todas las cosas que puede hacer un ingeniero. Y los ingenieros lo que hacen es inventar cosas. O sea, conocen muy bien cómo funciona algo. Con ese conocimiento que tienen, inventan cosas para que cada vez sean mejores. ¿Es difícil tu trabajo? Es muy interesante el trabajo. Trabajo en el equipo de ingeniería en el banco y soy responsable de riesgos en tecnología. ¿Cómo has llegado a tener este trabajo? Yo quería aprender cómo proteger a las personas y a la empresa de todos los riesgos que hay en Internet. Esto que nos estás contando tú aquí, pues no sé si mis amigas lo saben. Y piensan que solamente lo estudian los chicos, ¿a que sí? Sí. Pero esto hay que cambiarlo. Yo es que siempre me dicen, tú voy a ser lo que quieras. Oye, ¿y vosotras qué queréis ser? No me lo había pensado nunca, pero después de esto a lo mejor, no sé. A mí yo, pediatra. Yo quiero ser científica. Una madre de alguien que es una científica y viene a presentarnos su trabajo. ¿Y te gustó? Sí. Mira quién viene, Roe. Hola, chuliña. ¿Qué tal? Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Chicas? Hola, mamá. ¿Qué tal? ¿Qué os ha contado María? Pues nos ha contado en qué trabaja. Pues ella es ingeniera, pero de informática. Mi madre es ingeniera de Teleco y yo quiero ser como ella. No te gustó. No te gustó. No te gustó. Sí. No te gustó. Gracias por ver el video.